¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Repito! ¡Controlamos los objetivos! ¡Cambio! ¡Atención! ¡No! ¡Atención! ¡Objetivo partido! ¡Cambio! ¡Concordador enemigo! ¡Una zona de operación! ¡Cambio! ¡Elicóptero enemigo necesitado en vuestro barracado! ¡Cambio! ¡Acomo de recorrido! ¡En tu enemigo! ¡Cambio! He avistado a un santo maleñido en nuestra zona acá. ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo! He avistado a un santo enemigo en nuestra zona acá.